¿Qué es la bodega moderna? Luego un Carvinier y cerramos con un Cabernet Sauvignon. Estos vinos corresponden a las primeras líneas de Concha y Toro. Y les comento chicos que por parada tenemos de 2 a 3 minutos, por eso llevamos sus apellidos. En Chile este señor comienza como abogado, luego se transforma en político y en diplomático. Pero lo más importante para mencionarles es que fue un hombre visionario. Él descubrió el mundo del vino en Francia, en la conocida región de Bordeaux. Y trajo desde Francia a Chile las primeras variedades, las primeras cepas de vit. Comienzan su primer cultivo en este lugar, los Concha y Toro. Y perciben como las vits, las pideiras, se adaptan perfectamente a nuestro suelo y a nuestro clima. Presente en este hermoso Valle del Mayo. Este valle que hoy conocen chicos es el valle más importante para Chile. Es nuestro valle ícono. Mantiene la producción de nuestros mejores vinos. Por lo tanto en este hermoso valle comienza la historia de Concha y Toro y también de las principales vinícolas chilenas. Amigos, vamos a degustar el primer vino. Les pido que nos ubiquemos por favor acá a la frente. Llevamos la copa, la taza un poco a lo alto. Y vamos a descubrir que el color de este vino es un amarillo completamente translúcido, transparente. Es un vino limpio y maravillosamente brillante. Por su translucidez ya descubrimos un Sauvignon muy joven, claramente sin madera. Y solamente con una previa maduración en tonel de acero. Oxigenamos el vino chicos, le permiten. ¡Y y Gracias por ver el video.